Guías rápidas en minutos Y hoy como es habitual en esta sección te traigo los trucos y errores del juego que son más comunes y aún no han arreglado en la 7.30e Vamos allá Para reproducir el primer error del juego que voy a mostrarte el día de hoy vas a necesitar primero una bota común y vas a bloquear la combinación de esta con cualquier otro objeto Después una receta de una bota de viaje común y vas a también bloquear la combinación Y por último vas a necesitar una gema de visión verdadera Una vez lo tengas todo lo primero que vas a hacer es dejar la gema en el suelo Justamente al lado de la gema vas a dejar las botas simples Luego vas a ir a la receta de las botas de viaje en tu inventario y le vas a quitar el bloqueo de la combinación y vas a recoger la gema del suelo Si todo sale bien se habrán armado las botas de viaje en tu inventario pero el efecto de visión verdadera que deja la gema sobre el suelo se habrá quedado permanentemente ahí Es útil recordarte que ese efecto solamente es visible para los aliados, los enemigos no saben que estás viendo esa zona Y además puede ser útil dependiendo de donde lo utilices Por ejemplo si lo haces dentro de la cueva de Rochan podrás tener visión permanente de la zona lo cual es siempre muy útil Recuerda solo pones la gema en el suelo y justamente al lado las botas simples Desbloqueas tu receta y luego coges la gema del suelo y se resuelve Lo malo de este truco es que desaparece la gema en el proceso Así que es algo que deberías hacer solamente cuando no necesites la gema o cuando sobren las gemas en el juego Eso es tu decisión pero ya es un 1% más que tienes en tu lado para la victoria Continuando con otro truquillo interesante ¿Sabías que una manera eficiente de escapar del misil de Gyrocopter es utilizando Hurricane Pike? O Pika Huracán como te guste llamarlo Solamente utilizas el objeto sobre el misil como si fuera una unidad cualquiera Y no solo lograrás separarlo de ti eficientemente sino que ganarás el bonus de ataques sin límite de rango Que te permitirán destruirlo muy fácilmente Otro truquillo muy útil es que Nagasiren cuando usa su primera habilidad obtiene un segundo de visión sin obstrucción Lo que le permite encontrar al Monkey King encima de un árbol Si acompañas este truco con una Quelling Blade o una Battle Fury y puedes cortar ese árbol Entonces es prácticamente seguro que vas a acabar con ese Monkey King Conocer este truco también te permite aprovecharlo para buscar wards en los high rounds una vez que tienes visión Así que ya sabes, a sacarle mucho partido ¿Recuerdas como te comenté en la guía anterior que podías salvar a tus aliados de Black Hole si utilizabas la segunda habilidad de Oldie con su fragmento? Bueno pues me agrada informarte que también puedes agregarle que puedes salvar a tus aliados de la cronoesfera de Faceless Boy De la misma manera puedes sacarlos del Ulti de Mars muy fácilmente En todos los casos solamente tienes que conseguir el fragmento de Aganim con Oldie Y luego simplemente utilizar la segunda sobre cualquier aliado que quieras salvar Solo eso El siguiente truco que tengo para mostrarte es de esas cosas raras que solamente sirven en situaciones raras Por ejemplo, ¡pum! ¿Dónde está este Mars? ¿Dónde fue? ¡Eh! No lo puedes ver ¿verdad? ¡Ja ja ja! No lo puedes ver porque está metido en un lugar donde será difícil encontrarlo ¡Está aquí! Este lugar que acabo de mostrarte es un High Ground oculto Me parece que es un bug realmente y puede ser útil en varias ocasiones Por ejemplo, quite los árboles para que pudieras darte cuenta de que no se puede ver a la unidad desde abajo Pero la forma en la que generalmente te vas a encontrar esta escena es así Así que será mucho más difícil encontrar a la unidad que se plante en este lugar Ese sitio al ser un High Ground es también un perfecto lugar para plantar un Ward Y de esa manera puedes ver a un Treant Protector que quizás esté ocultando en tu base Y molestándote desde los árboles O a un Monkey King encima de los árboles A un TX, etc, etc, etc Básicamente también es un excelente lugar para esconderse Ese sitio solamente es una casilla del mapa Y si recuerdas que cada unidad solamente puede ocupar una casilla Y no puede compartirla con ninguna otra unidad A no ser que una de las dos esté afectada por un estado alterado que se conoce como Enfase No importa cuánto lo intente un héroe aliado o enemigo No podrá ocupar ese lugar si ya hay otra unidad ocupándolo o sea tú La única forma es usar el Blink mientras está bajo el efecto de unas botas de fase De esa manera sí podrá ocupar el espacio ocupado por otra unidad y podrá subir Pero cuando se acabe el efecto de las botas de fase La última unidad que subió es la que va a bajar Así que no tendrás mucho tiempo de lograrlo Así que ya sabes Cuando te estén asediando en tu base y no puedas salir Y ni siquiera la fuente sea segura No compres un chado amulet para simplemente quedarte invisible en la fuente Así te van a encontrar No, utiliza una Blink Dagger y métete en ese sitio oculto Y así vas a escapar de todas las personas que quieran acabar contigo Y humillarte después de haber perdido una partida Continuando No es un secreto para nadie que puedes desmontar tus botas arcanas Y reutilizar el orbe para luego, no sé, comprarte un Lotus Orb Pero, ¿sabías que puedes desmontar tu Lotus Orb para construir temporalmente una bota arcana Utilizarla y luego volver a desmontarla para volver a construir el Lotus Orb? Aunque suene confuso es algo realmente útil Te permite tener unas botas arcanas y a la misma vez te permite tener un Lotus Orb Es una manera de aprovechar eficientemente tu oro y además de mantenerte abastecido de maná constantemente Esto no cuesta nada hacerlo y lo puedes hacer siempre que quieras, cuantas veces quieras Siguiente truco Headshaker puede detener a Pangolier mientras está utilizando su Ulti Lo único que tienes que hacer es utilizar fisura en el mismo punto exacto donde está parado el Pangolier Este truco es un poco más difícil de dominar Pero si lo logras, puedes sacarle muchísimo partido Y fastidiar unos cuantos Pangolier en el proceso Un consejo para que te sea mucho más fácil llevarlo a cabo Es intentar ubicar tu Headshaker y la fisura en el mismo sentido en el que está caminando Pangolier De esa manera te va a ser siempre muchísimo más fácil Por último, antes de terminar quiero mostrarte un pequeño truco que utilizo muchísimo en las partidas Vamos a suponer que este Pangolier es el oponente y él como ves tiene un Ward en su inventario Voy a enviarlo a que ponga un Ward aquí Si esto fuera una partida lo marcaría y me mantendría observando su inventario Incluso aunque entre en la niebla de guerra ¿Por qué? Porque cuando llegue al lugar donde va a poner el Ward Va a desaparecer de su inventario incluso aunque yo no lo estoy viendo Eso es un truco que puedes utilizar muchísimo en las partidas Para intentar predecir donde colocó la visión tu oponente Cuando entró en tu visión por un tiempo y después salió de ella Y sabes que va a guardiar porque tenía Ward y Sentry en su inventario Solamente haces un cálculo aproximado basado en su velocidad de movimiento Y cuánto se alejó y cuánto se demoró en salir ese Sentry de su inventario Y puedes más o menos triangular la posición donde pudo haber colocado el Ward Ya después es simplemente revisar la zona donde crees que pudo haberlo colocado Según tu cálculo aproximado y listo Ahí encontraste su Ward Y eso ha sido todo por ahora Espero que te haya entretenido Que te haya resultado útil Y que lo puedas sacar mucho provecho en tus partidas Siempre puedes revisar cualquiera de las otras guías que he realizado Con otros trucos que tampoco han arreglado Y quédate conectado para más guías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!